Llega la hora de la verdad para Ecuador. 13 millones de votantes eligen en la segunda vuelta de las presidenciales entre el izquierdista Andrés Arauz y el liberal Guillermo Lasso. El líder correísta, que no está empadronado en el país, acompañó a una comerciante a ejercer su derecho al voto en el sur de Quito. Desde el colegio pidió unidad, una unidad que dice él representa, para solucionar los problemas de la gente. Ya basta de peleas, ya basta de broncas, ya basta del corazón como forma de hacer política. Los ecuatorianos solo queremos que haya un gobierno de unidad, que respete a todos y no solo a unos pocos. Queremos un gobierno que atienda a las mayorías, que dé soluciones a los problemas. Y nosotros estamos aquí justamente para eso. A sus 36 años Arauz espera convertirse en el jefe de Estado más joven de América Latina, pero aunque en la primera vuelta se impuso con holgura a sus rivales, este domingo las cuentas están más ajustadas. Su rival, el centroderechista Guillermo Lasso, promete un país de oportunidades y libre. Lasso votó a las 10 de la mañana en la ciudad costera de Guayaquil. Con 65 años, es la tercera vez que se presenta a la presidencia y ha pedido a los votantes una oportunidad para servirlos. A votar por Lasso, porque con humildad les digo, les entregaré mi vida al pueblo ecuatoriano, para dedicarme a servirlo. El candidato vencedor tiene por delante el reto de afrontar la creciente pobreza y el desempleo, además de la deuda heredada de los anteriores gobiernos, que dejó a Ecuador sumida en una dura crisis económica desde 2019, ahora agravada por la pandemia.